¿Qué tal? Te saluda Ben Kenchini. Este miércoles 17 de mayo te contamos qué dice la misión internacional que verificó la libertad de prensa en el país. Este y otros temas te lo contamos en tres puntos. En Guatemala hay un claro declive en el derecho de informar y ser informado. Esta es una de las conclusiones de la misión internacional para la libertad de prensa, delegación integrada por expertos que visitó Guatemala y que señaló con preocupación la existencia de un sistema de intimidación, amenazas y restricciones al libre ejercicio del periodismo. Uno de los ejemplos es el reciente cierre del diario El Periódico y el incumplimiento de la ley de acceso a la información. La misión hizo un llamado a proteger a los periodistas que muchas veces son criminalizados y estigmatizados por realizar su labor. Lamentaron que muchos profesionales de la comunicación han tenido que ir al exilio por amenazas y persecuciones penales. Este día se suspendió el inicio de la fase intermedia del juicio contra tres agentes y un excomisario de la PNC por la detención ilegal de la prevista Norma Sancir en 2014, mientras cubría una protesta. La razón de la suspensión fue por la ausencia de una de las señaladas que debe presentar una excusa en menos de 48 horas o será declarada en rebeldía. El equipo legal de la prevista señaló el litigio malicioso que se mantiene en este proceso. Y es que esta es la novena ocasión que no se realiza la audiencia por la ausencia o excusas de parte de los abogados o sindicadas. El Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula reprogramó la audiencia para el próximo 28 de julio. Y en el ámbito internacional, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo disolvió la Asamblea Nacional y solicitó la convocatoria a elecciones anticipadas, evitando así el juicio político por casos de corrupción que se discutía en el Parlamento en su contra. El gobernante ecuatoriano utilizó el mecanismo llamado muerte cruzada para disolver el legislativo con la justificación de crisis política y conmoción interna. Luego del anuncio, se observó en la capital la presencia de militares en las calles y en los alrededores de la Asamblea Nacional. Las autoridades castrenses, en un mensaje grabado, apoyaron el autogolpe de Lazo, mientras organizaciones sociales rechazaron la decisión del presidente. Y te contamos que mañana en la noche no puedes perderte la transmisión en vivo del programa semanal Punto de Encuentro en nuestra página de Facebook y en el canal de YouTube. Finaliza así este resumen diario, pero siempre nos seguimos viendo.